¿Qué es la visión europea? 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 Para que estén listos los proyectos para tener ese impacto regenerador. Y en ese incubar es muy importante de nuevo conectar el conocimiento, los actores privados y la sociedad con quienes están tomando decisiones. Al final, esto va mucho más allá de un cambio financiero o tecnológico, que también lo es, ¿no? Es sobre todo un cambio cultural, un cambio social, un cambio en la forma de entender cómo debemos trabajar juntos y ahí vamos a necesitar comunicar, vamos a necesitar escuchar, vamos a necesitar también construir narrativas. Y lo vamos a tener que hacer además en equilibrio, pensando siempre en realidades muy distintas, en la realidad urbana y la realidad rural. Y sin olvidarnos de la desigualdad y sin olvidarnos de la desigualdad y de los sesgos que ya teníamos y que pueden aumentar si no somos capaces de regenerar de verdad el sistema. Al final, y con esto a cabo, se ha dicho ya aquí, las crisis, las crisis profundas, las transiciones son el momento del cambio. Y estamos, a pesar de todos los retos, a pesar de todas las complejidades, a pesar de las dificultades, este es el momento del cambio.